Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Matelco, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá, entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Buenas noches mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá bien abrigaditos porque está haciendo mucho frío. Me encanta el frío. Aunque tengas que mantenerme bien abrigado así, me encanta el frío. Señores, quiero que sepan, yo les tengo buena noticia para aquellos beneficiarios del bono de emergencia que van a transar, o sea, no a transar, sino a cobrar los $5,000 pesos a través del banco con el código. Quiero que sepan que ya le están pagando. Pero señores, antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones. También denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme. Pues sin más preámbulo, de manera inmediata, seguimos con el mismo tema y algunas informaciones que yo quiero comentar. Miren, recuerden que en el bono de emergencia en el bono de emergencia hay tres tipos de beneficiarios. Uno, señores, que transan con la tarjeta verdad, que estaría recibiendo el bono de emergencia a los $5,000 pesos a través de la tarjeta que ya hay algunos que ya cobraron, hasta $10,000 pesos ya cobraron. Otros, en cheque, que ya también han recibido hasta $10,000 pesos en cheque. Déjeme decirle, que solamente faltaban lo que le tocaban por el banco y que le estarían enviando o le están enviando un código para que puedan pasar por el banco a cobrar su dinerito. Pero, ojo, vamos a mantenernos atentos, ¿verdad? Porque si a usted no logran comunicarse con usted ellos le van a llamar, ¿entiendes? Ahora bien, posiblemente usted no sepa si es beneficiario de este bono y si es beneficiario, posiblemente tampoco sepa cuál es el método que usted estará recibiendo su dinero. Bueno, miren, lo primero es que tienen que entrar a la plataforma de consulta del bono de emergencia que es bien sencillo. Yo quiero que vean el video completo, señores, porque hay muchas cosas que yo lo voy a... Vamos a hacer este video un poquito largo porque hay muchas cosas que yo lo voy a explicar por acá. Como le decía anteriormente, tienen que dirigirse a Google. Eso es bien fácil. Y en Google usted simple y llanamente va a escribir consulta bono de emergencia. Mirenlo ahí. Automáticamente usted escribe consulta bono de emergencia en Google. Yo lo estoy haciendo desde una computadora, señores. Pero déjenme decirle que eso no importa. Acá en el primer enlace le damos clic y ahí de manera automática ya nos encontramos en la plataforma de consulta. Ahora bien, de todo modo yo le voy a dejar el enlace directo. O sea, para que usted simple y llanamente no tenga que buscarlo en Google. Que quiera buscarlo por Google, que lo busque por Google. Y el que quiera entrar a través del enlace estará en la descripción del video. Una vez que ya nos encontramos aquí, fácil y sencillo, simple y llanamente vamos acá y ponemos la cédula, señores, sin guiones. Le damos a consultar y en el caso mío dice que yo no soy beneficiario. Pero en caso de que usted sea beneficiario, déjeme decirle una cosa. En caso de que usted sea beneficiario, a usted le va a decir cuánto pago usted va a recibir y si lo va a recibir a través del banco, si lo va a ser beneficiario de Superate, si lo va a recibir a través de compra, con la tarjeta o a través de cheque. Es decir, la cantidad de cheque que usted va a recibir y cómo lo va a recibir estará en la plataforma cuando usted se verifica si usted es beneficiario, para que sepa una cosa. Ahora bien, hay otra información que yo le quiero presentar por acá. Mírala acá. Dependiendo, dependiendo, recuerden que estos beneficiarios fue por un levantamiento que se hizo, ¿verdad? Y entonces, estos beneficiarios pueden ser, pueden recibir desde dos a cuatro cheques dependiendo el nivel de afectación que haya tenido su hogar durante la tormenta. Entonces, durante la tormenta, fiona, recuérdense que fue por eso que se hizo el levantamiento. A pesar de que hemos estado recibiendo las informaciones que mucha gente que está recibiendo este bono y no fueron afectados y muchos que fueron muy afectados no están recibiendo ningún bono. Pero mi trabajo es darle las informaciones por acá, ¿verdad? Entonces miren por acá como le decía anteriormente miren aquí entonces aquí dice que por dos meses consecutivos lo estarían recibiendo los hogares que sufrieron una afectación leve por tres meses consecutivos quienes sufrieron una afectación media y por cuatro meses consecutivos quienes sufrieron un nivel de afectación alta o pérdida total valga la redundancia ¿comprenden? Bueno yo espero que me hayan entendido bien que me hayan entendido bien la información que les quería dar ya lo están pagando yo quiero hacer un comentario antes de cerrar señores y es que en la paleta en estos momentos se encuentra el tema de Adán Cáceres que era seguridad del expresidente Danilo Medina que recuerde que fue sometido a la justicia ¿verdad? por corrupción también la patora y su hijo que todos recordamos ese escándalo que hubo a nivel nacional ¿verdad? miren resulta que hace ya dos semanas al hermano del expresidente Danilo Medina quien también se encontraba lo mandaron para lo mandaron para su casa o sea todavía no no está completamente libre pero lo mandaron con grillete o sea con prisión domiciliaria o sea prisión en su casa prácticamente casi libre ahora le variaron la medida de cohesión a Adán Cáceres a la patora y a su hijo Adán Cáceres tendrá que pagar 100 millones de pesos señores 100 millones de pesos créanme que eso es poco para lo que para lo que me entienden entonces también la patora tendrá que pagar 50 ella y su hijo o sea 100 millones entre los dos ahora bien resulta hay un escándalo por eso que culpan a la justicia porque no hizo el trabajo que se debe que se debería hacer ahora bien aquí hay dos cosas que pudieron suceder una la primera pudo haber sido que como ustedes ya sabrán el PRM posiblemente salga del poder y no quiere no quiere que cuando ellos salgan del poder haya una venganza me entiende posiblemente por eso ya están comenzando a dejar la libertad y otra y otra tienen que saber que la variación pudo haber sido porque prisión preventiva se le da lo máximo que se da en este país son son 18 meses estamos hablando de año y medio de prisión preventiva y ya cumplieron el año y medio no pueden continuar sin ir a un juicio de fondo oigan bien no pueden continuar sin ir a un juicio de fondo en prisión preventiva entonces que resulta que para ir a un juicio de fondo necesitan necesitaban más argumentos más pruebas para acusar de manera y que salga culpable a Adán Cáceres a la pastora y su hijo por eso decidieron mejor no que decidieron sino que una jueza porque por leer por la constitución obligó a la jueza a que le diera prisión domiciliaria señores entonces hay un escándalo con eso porque no se sabe bien si pudieron acusarlo de 100% si la prueba está o no no se sabe si está o no pero Wilson Camacho quien era el que estaba encargado el fiscal que estaba encargado de ese caso no presuntó los argumentos para llevarlo a un juicio de fondo como tenía que hacerse señores por otro lado les recuerdo que tenemos por acá a la mamá de la mamá de la crema 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños estamos hablando de la crema araceli elimina las manchas los barros y las espinillas y lo mejor de todo es que en menos de una semana si usted la usa estaría viendo los resultados señores mire mire mi cara limpiecita gracias a la crema araceli quiero que sepan que araceli por motivo de navidad tiene un gran especial por acá le tengo el número de teléfono de araceli por ahí tiene un gran especial al por mayor y al detalle si usted compra dos dos de una onza o sea dos docenas de una onza se estaría llevando media si también compra dos docenas de dos onzas también se lleva media docena gratis pero además les recuerdo que el especial también por motivo de navidad está de manera al detalle si usted quiere comprar una sola pues no importa el tamaño la que antes contaba 300 ahora solamente le contará lo que antes contaba 350 solamente ahora le estará contando 300 pesos y la de 600 500 y así sucesivamente 800 1500 y dependiendo del tamaño porque son de diferentes tamaños en onza pero les recuerdo también que la serie no solamente tiene la crema tiene un jabón para lavarse la cara y un protetor solar y miren ahí esa gotita señores que ustedes ven ahí es un acerte para el pelo de las mujeres anti caída y ayuda con el crecimiento del pelo señores bueno mi gente yo en realidad hice el video grabado porque la luz ha estado yendo yendo y viniendo esta información con respecto a los pagos yo la tengo la conseguí desde temprano desde temprano ya nos dimos cuenta que estaban pagando a las personas el bono de emergencia me entiende con el código y en el banco pero para evitar que la luz porque quiero que sepan que están habiendo muchos apagones se fuera en medio de la transmisión y a pesar de que tenemos una energía eléctrica tenemos inversión todo eso pero a veces por la iluminación nos consume toda la energía rápidamente y no queremos quedarnos oscuros con este frío ¿verdad que no? entonces pues nada señores vamos a mantenerlo siempre informados ya hoy estamos a 7 ¿verdad? recuerden que eran tres días de operativo esperemos que mañana 8 en adelante sigan los operativos de entrega de tarjeta superante mañana volveremos en la mañana haciendo una transmisión en directo a las 7 a las 7 de la mañana como es nuestra costumbre así que ya ustedes saben chao señores se les queda mucho y hasta la próxima amigo ah antes de irme le quería decir que hay algunas personas que le están le están saliendo pagos atrasados o sea pagos a tarjeta nueva atrasado que no habían podido cobrar pero les recuerdo que no cojan para los comercios sin necesidad cuando usted puede verificarse en la plataforma de ADES en línea chao se les quiere mucho y nos vemos mañana amén